Desarrumbe los huevos Suéltame, rompe las cadenas No quiero vivir así Te he prometido, más he sufrido Suéltame, déjame vivir Me tienes bien amarrado, me dejas respirar Tus celos me vuelven loco No quiero vivir así La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Desarrumbe los huevos Suéltame, rompe las cadenas Suéltame, rompe las cadenas No quiero vivir así Te he prometido, más he sufrido Suéltame, déjame vivir Me tienes bien amarrado Me tienes bien amarrado, no me dejas respirar Tus celos me vuelven loco No quiero vivir así No quiero vivir así La última noche pasaré contigo Y seré el final Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré La última noche pasaré contigo Hoy seré el final Hoy seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Te perdonaré Gracias.